hola qué tal amigos bienvenidos una vez más aquí a mi canal gracias como siempre por estar aquí presente y hoy te presento una fragancia una maravilla diría yo un perfumón perfumazo vamos a hablar de Sauvage Elixir bueno pero antes de comenzar como siempre te invito que te suscribas al canal para que puedas apoyarme y así crecer juntos bueno ahora vamos a comenzar ya con la reseña antes que nada vamos a presentar la botella como es algo ha cambiado pero muy poco no es que ha cambiado tanto tampoco algunas cositas nada más bueno vemos que su presentación es un estilo nicho digamos así porque se presenta pues aquí una base y adentro tiene una especie de protección también y lo cubre prácticamente como te dije como las fragancias de nicho se levanta y tiene una buena presentación y eso es lo que podemos conseguir en el cambiamento con respecto a las otras de Sauvage que pues una caja normal simple y ya está y también pues podemos ver aquí que ha habido un pequeño corte en su interior digamos y aquí el nombre Sauvage Elixir y Dior obviamente como siempre por el resto estoy igual adentro de la tapa ahí está la avispa y todo el resto es igual completamente está en la base también es completamente idéntico a las otras botellas de Sauvage ahora esto lo que te podría decir con relación a la botella como ya el empaque de cómo se ha presentado y ahora te diré pues qué cosa podemos conseguir aquí habrá algo de nuevo con Sauvage o no pues ya realmente te diría que efectivamente hay un cambio radical o sea no hay nada parecido con Sauvage el original el clásico no hay no está la similitud o sea tú hueles esto y tú dices no esto no es Sauvage en absoluto con referencia me refiero al del Toilette al clásico porque no se perciben las notas similares no tiene ese ambiente de Sauvage no se parecen digamos en casi nada prácticamente entonces es otro aroma una ha cambiado una vuelta entera el perfumista para no tener ese ambiente de Sauvage con ese Ambroxan intenso con esa nota de pimienta fuerte y la salida cítrica pues no aunque también hay salida cítrica aquí pero digamos que es un cambio radical no se parece absolutamente nada Demasi ha hecho un cambio brutal brutal diría yo pues entonces qué cosa podemos notar o conseguir de cambiamento con respecto al Sauvage pues entonces te diré que las notas son distintas vamos a encontrar cosas diferentes aquí vamos a encontrar un buen resalte de nota cálida con nota fresca al inicio porque vamos a encontrar pues en la nota esta nota como te digo cálida de la nuez moscada y presente con la canela algo que está ahí bien en bien esté pronunciado digamos y después entra ese ahí mismo en la salida de esa nota presente en estas estas notas ese pomelo esa frescura del pomelo o sea se combina lo cálido con lo con lo fresco digamos así y es una cosa muy deliciosa para el olfato sentir oler estas notas contrastantes entre sí muy 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 rico diría yo como como presentación cuando sale la fragancia no ok eso es lo que se siente así y después poco a poco va invadiendo estas notas cálidas no como que se lo van evolucionando de una manera que van comiéndose al pomelo y el pomelo ya poco a poco va desapareciendo un poco a poco desaparece el pomelo y ya se nota ya se quedan perdón esas notas cálidas la nuez y la canela ya el pomelo ya no está más presente y después más adelante se nota pues una lavanda una lavanda muy intensa muy dominante diría o sea entra con fuerza esa lavanda después después de unos pocos minutos se percibe ahí se siente se hace notar mucho esa lavanda es una lavanda pero no es una lavanda tipo de barbería que te hace recordar pues digamos así pues perfumes clásicos no no es esa lavanda otra lavanda una lavanda muy distinta y después ya en el secado que todavía está esa lavanda presente pero en el secado ya entra un poco ese anís estrellado que quizás hace recordar al regalís más o menos y después está esa nota madrada de sándalo y el ámbar este ámbar como lo noto como si fuera un poquillo de aporte dulce este ámbar a la fragancia en el secado le aporta un poquillo de dulzor y después se percibe muy ligero un poquillo de pachulí por ahí pero bueno eso es más lo que podemos notar percibir en la fragancia en toda esa evolución de notas eso es lo que yo he notado más pues como te expliqué así al inicio en el medio y en la base ahí en el secado pero en sí es una fragancia que realmente ya o sea muy es muy potente diría yo cuando sale de la fragancia su evolución la estela y todo eso ahora te voy a contar más o menos cómo se presenta después en las prestaciones de este perfume mira la prestación este perfume es completamente como te dije hace poco intensa o sea el primer spray sale uff yo me lo puse aquí cuando fue a perfumería llegó llegué a mi casa estaba ahí yo después de dos horas se sentía o sea me llegaba la estela a mí en mi nariz estaba aquí la mano y me venía se olía se percibía llegué a mi habitación igual notaba ahí la esencia del perfume porque esto de aquí es un perfume concentrado dice en la caja y sentía sentía pasó en dos horas tres horas cuatro horas y todavía estaba presente sin que yo me ponga ras de piel o sea yo tenía aquí y todavía sentía el aroma de la francia o sea imagínate que qué bestia y después ya de ocho horas ya lo sentí un poquito más plano ahí me tuvo que acercar un poquito más para sentir el aroma pero estaba ahí no estaba ras de piel todavía esa estaba una instancia corta todavía pero se lograba percibir el aroma y después estaba ahí presente sigue 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 hasta en la noche todavía estaba y dije guau pero esto de aquí es una cosa fenomenal o sea tiene una duración brutal eso sí te podría decir con sinceridad dura mucho esta fragancia una buena duración y estábamos como yo que sé con unas 12 horas ahí el perfume todavía estaba presente en la piel se notaba estaba más ahí más 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 14 horas y ya estaba un poquito más cerca o sea ya se quedaba ya se aplanó se estaba aplanando ya el perfume más pero estaba siempre presente o sea no es que coge y boom y desaparece no entonces yo me quedé como se dice pues flipado porque una duración así con un spray solo cuando lo fue cuando fui a la perfumería un spray nada más basta y eso no duró como te dije 14 horas sin problemas después cuando lo probé cuando lo compré perdón ahí si ya los tuve santo un poquito más intenso más fuerte me puse un spray me puse 2 3 y ya ya me estaba ahogando o sea no hay que no hay que exagerar con el con los spray porque es suficiente 3 máximo 4 pero es que si ya se quiere decir como una bomba atómica 4 pero ya brutal yo diría con 3 ya suficiente suficiente ya mucho es un perfume concentrado no hay que exagerar yo sinceramente podría aplicarme como digamos normalmente 2 con 2 ya puedes ir tranquilo 3 también como te digo ya está ya haciéndote notar muchísimo porque tiene una estela brutal de bastante se nota muchísimo esa estela vayas vas a una habitación resalta la habitación con el olor vas a ir a un encuentro con amigos también tu aroma va a invadir va a sobresalir sobre los otros porque tiene una estela una duración prestaciones brutales o sea aquí es un como su como su verdadero nombre dice salvaje o sea es salvaje completamente completamente así es muy agresivo como como olor se va a hacer notar donde tú vayas y esto es lo que yo he podido notar con este perfume mucha duración buenísima aquí no tengo no nos vamos a quejar no podemos exagerar como te digo porque si te echas 7 8 ya que te ahogas tú y ya inunda la habitación inunda es el lugar incluso hasta puede fastidiar eso es lo que yo he podido notar con esta fragancia es este de aquí no lo noto tampoco tanto para ir a un trabajo en sitios cerrados porque te digo o sea si te vas a echar dos podría ser podría ser en tampoco digo que puede estar en una habitación en un sitio cerrados en oficinas cosas así pero si ya vas con 34 mejor no porque ya vas allá digamos causar un poquito de impresión quizá la gente puede notar mucho quizás uno que tiene un olfato delicado le puede fastidiar porque es un olor un poco intenso y fuerte entonces eso es lo que yo podría decirte no exagerar con los sprays tiene duración con dos suficientes tres máximo perfecto para ir en toda la jornada y hasta el día siguiente eso es así esto también terminé de ducharme y estaba presente o sea que imagínate el olor se queda impregnado aquí en la piel se queda ahí pegado como una cosa que te agarra y ahí se queda y no quiere salir hasta que lo lave lo de duchas y no sale bueno y después ya sale poco a poco obviamente en ropa también y te digo en ropa dura 24 48 que ropa dura muchísimo más entonces esto he podido notar yo tiene un ambiente juvenil no tienen ambiente juvenil esto de aquí tiene un ambiente un poquito más maduro lo noto yo podría ser digamos un poquito más como el parfum en el sentido que más para personas un poquito con más edad me refiero sobre los 30 tampoco vamos a exagerar sobre los 30 años podrían ir muy bien los dos porque esto de aquí es una fragancia madura una fragancia que se percibe digamos con un aspecto más que te digo una persona mayor o podría ser pero no estamos hablando de 50 estamos hablando de 30 por ahí ya pero te digo si tú lo pruebas y te gusta pues lo puedo usar como tú quieras eso de ahí solamente lo de la edad es una referencia pero si te gusta tienes 20 años y te gusta pues tranquilamente lo puedes usar no hay provisiones nadie te dice que no lo uses eso lo puedes usar como quieras tú el perfume sin problemas así que esto yo he notado con lo que podría ser la edad o como podríamos nosotros usarlo también antes que me olvide el uso también lo noto algo un poquito más formal no es tan informal o sea no lo noto como para ir con camiseta para ir tan simple digamos no como vestidura no topar un poquito más más elegante no es un elegante extremo pero tiene su aspecto formal que te va a acompañar con una buena camisa una buena chaqueta así para ir un poco más elegante podría ir muy bien sobre todo el otro nocturno y también en ambientes de frío con climas frío 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 en nada de calor nada de verano primaveras calientes nada que ver esto de aquí solamente en climas completamente fríos helados porque esa calidez que tiene el ambiente este perfume te va a acompañar en una burbuja cálida o sea a la vez también te va a calentar a ti mismo este perfume era de tiempo que que digamos que no salía algo así no o sea me refiero en buenas prestaciones y todo eso de ahí es un concentrado de 60 ml sabemos que dior lo fuerte lo intenso lo hace un poquito más pequeñito no como dior home perfume que también es 75 el anterior obviamente también era muy concentrado duraba mucho también dior fahrenheit le parfum también 75 concentrado y también de igual manera tiene buena duración y aquí también 60 concentrado fuerte intenso para que tenga una buena duración tiene una calidad diría yo muy alta con respecto a los perfumes de diseñador estoy aquí sobresale con los con los otros perfumes que puedes encontrar en las perfumerías porque lo noto lo noto yo está digamos a un pasito menos de la fragancia digamos nichos podríamos decirte para que me comprendas por la calidad que puede ofrecerte este perfume era de mucho tiempo que no sentía un olor así fuerte con mucha calidad aquí en elixir lo vamos a encontrar y obviamente que te digo del atomizador mira qué bestia qué bestia los Sauvage tienen los mejores pienso yo atomizadores en la perfumería pienso esto lo sale como tú quieres sale fuerte sale poquito y madre mía increíble 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 Sauvage elixir si hablamos en factor cumplido pues mira podría decirte que gusta siempre en ese ambiente un poquito más maduro he hecho para mi madre a mi madre le ha gustado a mis parientes un poquito con una edad más avanzada y de igual manera me han dicho que si huele muy bien chicas jóvenes tengo algunas amigas que son un poquito más jovencitas me han dicho sí pero hay mejor me han dicho hay mejores obviamente quizás el olfato para las chicas jóvenes quizás no puede ser tan atractivo como para una señora o una chica un poquito más mayor pero igual también le ha gustado o sea me han dicho si no está mal puede ser me han dicho también las chicas jóvenes o sea que no me han dicho que no me gusta que huele mal que huele pésimo huele a abuelo o cosas y no pero me han dicho eso les ha gustado sí pero como que la han notado maduro la han notado para una persona más grande no me sé lo que me han dicho entonces por eso te digo que como factor cumplido pienso que para las personas un poquito más grandes pueden apreciar el aroma de este perfumazo de Sauvage elixir y en conclusión entonces que te podría decir pues primero que lo pruebes absolutamente nada de comprar ciegas pero ten presente que en duración no te vas a poder quejar huele lo que siente el olor porque te digo que hay un cambiamento con respecto al Sauvage de Dior el clásico incluso podría parecerse más diría yo quizás un 10% cuando se seca con el Sauvage el parfum pero ya nada más es otro tipo de aroma cambia completamente así que tengo mi recomendación que lo pruebes trata de probar en una perfumería o quizás alguien que tenga el perfume que te haga un spray que te echa un spray y tú sientes el aroma y huele lo y sientes si es que te dura no te dura y después decides comprarlo porque el precio que lleva esto pues es un poquito más caro de las fragancias normales que podemos conseguir pues los diseñadores no aquí en italia está costando sobre los 140 150 euros más o menos está rodeando por ahí y hasta si tienes suerte por ahí puedes encontrarlo también a 130 no pero digamos que como para diseñador es un precio un poquito más elevado que los otros que podemos conseguir tranquilamente en el mercado así que pruébalo antes de comprarlo y si es que te gusta pues ahí va tú lo puedes comprar tranquilamente nadie te prohíbe así que amigos esto fue la reseña esta excelente óptima fragancia una de las mejores diría yo este 2021 que estoy probando que he probado de diseñador es uno de los mejores sin dudas si no el mejor mira imagínate me ha sorprendido muchísimo esta fragancia yo con estos 60 es que tienes para para tiempo no lo vas a acabar rápido porque te digo yo con dos spray que cada vez que te eches te va a durar muchísimo amigos como siempre gracias por haber estado aquí esto fue la reseña de esta fragancia de dior elixir pues de aquí desde roma te invito a que te suscribas al canal gracias por eso porque para mí como te digo es de una gran ayuda y no te olvides también de ver los demás los próximos vídeos que estaré presentando en el canal y de los anteriores que también puedes encontrar en esta plataforma en mi canal bueno entonces nos vemos próximamente es como siempre os mando un gran abrazo y un gran saludo amigos hasta la próxima y